Ok, ha salido nuevo Mario, vamos a probarlo. Vamos a jugar con un personaje y he estado testeando un pelín. He visto que los Yoshi, tristemente, no se transforman en elefante. Y yo quiero transformarme en elefante. Estos cuatro principales sí que se van a poder transformar, así que vamos a pillar, qué sé yo, a nuestro amigo Luigi. Okidoki, venga, let's go. Bienvenidos al reino Flor. Tras recibir una invitación del príncipe Florian, nuestros héroes se dirigen allí. Pese a hallarse a poca distancia del reino champiñón, es la primera visita de Luigi y sus amigos. ¡Un poquito de tutorial! OMG, nos estamos moviendo ya. ¡Ah, sí! ¡Oh, mira, es Mario! Un poquito de moneditas, ¿no? Y tal. ¡Eh, qué hay aquí detrás! No se puede hacer la culeada. Ahí está. Se ve un pelín borroso, yo creo que es por la capturadora. Algo habré tocado, pero bueno, da igual. El caso es que se ve que flipa. Super Mario Wonder. Dicen que es el mejor Mario creado en 2D. Yo creo que es uno más. Lo que pasa es que el hype puede a la gente. Vale, hay unas florecillas nuevas, que son esas. Son las que te llevan al mundo humadilla, supongo. Ahora que hice el pepito grillo este, no dice nada. ¡Oh, es Bowser! ¡Oh, es Bowser! En el Bowser coptero. ¡Oh, no! Se han llevado a Bowser. Y el castillo. Y el castillo. ¡Oh, no! Ahora es de metal. Ha digi evolucionado. Ahora es Bowser metal. Sí, es Bowser heavy metal. A ver qué nos cuentan. Estos toads de cabeza de corneto. Literal. Corneto aquí en España es un helado. Vale. De fresa y nata. ¡Socorro! ¡Ah! Vale. Los mete a todos en la cárcel. Y en cada nivel tendremos que rescatar a uno de estos, ¿no? ¡Espectacular! ¡Ese no era Bowser! ¿Cómo ha podido hacerse con esa flor maravilla y el castillo a flor? Sí, lo típico, ¿no? Al malo haciendo del malo. Eh, no pasa nada. Llegó el bigotudo. Yo me encargo, dice Mario. Y todo el mundo se viene arriba. ¿Cómo? Nos vais a ayudar. Gracias. Obviamente. Para eso nos hemos comprado el video game. Eh, Pepito Grillo se viene con nosotros. Let's go. Eh, ahí van los Joshies y el man ese. El conejo ese no sé qué es. Adelante, boletes. Oh, va a haber florecillas que no se hablan. Eso puede estar muy guapo. Vale. Primer mapa. Llegada al reino flor. Let's go. Para saltar pulsa B. Ah, llegará más alto si lo mantienes pulsado, como en todos los Super Mario. A por todas. Let's go. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es nuevo y fresco. La música demasiado feliz para el me gustó. Ey, si entro por aquí, ¿qué hay? Dame algún beneficio con esto. Ah, moneditas. Let's go. Oh, sube un elefante. Vale, ahora sí le doy a la Y. Llega. Pegamos trompazos. Solo han copiado de Shin-chan, ¿no? Ahora vamos a hacer trompazo. Vale, podemos chupar agua. Absorber agua. Y tirar agua a los enemigos. Sí, ¿verdad? Vale, podemos seguir tirando agua. Ducha otaku. Vale, tenemos dos moneditas moradas. Let's go. ¿Cuántas hacen falta? Tres. Oh, no. Me han quitado lo elefante. Un checkpoint de toda la vida. Vale, esto es para transformarme en elefante. Tenemos ahí otra acumulada si pulsamos el A. Nuestra primera flor porreta. Vale, esto es lo que altera al mundo, ¿no? Como las drogas, literalmente. Oye, este musicote, ¿qué? Espero que Nintendo no meta copyright. Si mete copyright, ya sabéis que este tipo de juegos, pues bueno, sube un capítulo y no más. Nintendo son los reyes del copyright. Vale, al pillar la semilla esta ya se acaba el musicote. Eso, ¿qué era? Está divertido el video game, ¿eh? Eso se lo damos. Sigue teniendo el spin. El girar en el aire como el Mario... New Super Mario Bros, ¿no? Que lo han referido a ese juego, madre mía. Lo han exprimido hasta el último céntimo. Lo sacaron para la DS. Para la 3DS, creo. Para la Wii. Para la Wii U. Para la Switch. ¿Para qué dice el Pepito Grillo? Muy bien, las semillas maravillas. Son tremendamente útiles. Vamos a buscar más. Vale, Pepito Grillo. Nos piramos. El desfile de las plantas de no sé qué. Me da igual. Yo quiero jugar y pegar saltos. Saltarán más alto si pulsas B. Mientras estás en movimiento. El desfile de las plantas... Allí hay algo. No lo puedo pillar. Claro, está en otra... En otra dimensión. En otra dimensión. Ya me entendéis. En otra plataforma allí al fondo. Eso pasaba en el Donkey Kong Tropical Freeze. Que te ponían aquí un barril y te impulsaba a la plataforma del fondo. Entonces era 2D, pero 2D y 2D. ¿Me entendéis? Supondré que no. Pero bueno, ya me lo gozo. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Aparecemos allí donde indica la flecha. Y esto, vuelvo, insisto. Pasaba en el Donkey Kong Tropical Freeze. Así que han pillado ideas. Obviamente Nintendo. Haciendo a Nintendo, ¿sabes? Nintendo tiene ideas de Nintendo. Y esto ya será para volver. Te dejará ahí a tiro de piedra de donde estabas. Obviamente. Diseño de niveles. Pion, pion. Uu, 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 uu. A ver, el juego mola. Seguramente me lo pase. Si hay flores para adelante. Pero serán una serie de muchísimos vídeos. No quiero que haya dos o tres pantallas por vídeo. Así que ya sabéis. Tenéis que dejar un bonito like. Para seguir trayendo esta maravilla. Musical. ¿Por aquí qué hay? Sí, es música. Sí, canta. OMG. He pillado la monedita que nos faltaba. Está bien que nos canten, pero que no nos canten demasiado. Esto tiene copyright. Está bien que nos canta. Otras. Cagué. Toma. Toma. Para que no cantes. Let's go Hay gente que se ha pasado este nivel Y ya ha dicho goti directamente Solo por el contenido musical Me he dejado En este nivel Casualmente Otra semilla de esas Lo que no sé es donde ¿Dónde puede estar? Cierto es que aquí delante Tenemos un tubo colorado Que hay un tubo rojo Tiene que haber otro por aquí No nos vamos a ir sin nuestra Ah, maldita Pero el chiste es El chiste es ¿Por dónde es? Aquí arriba, seguro Sí, pero ¿Cómo subo ahí arriba? No puedo Tendría que ser por aquí Voy a usar la flor esta Por suerte no hay tiempo En los niveles Vale, nos hemos saltado aquí Una semilla Tristemente No la voy a poder pillar Porque no sé dónde está A no ser Que sea por aquí No Tiene que ser un tubo rojo Ya Ah, bueno Igual nos la da este man Al rescatarle Sí Nos la trae en bandeja Ahí está Ahí está Nivel superado Y aquí dándole vueltas Ahí va Luigi Conocido en España como Luis Luis al bigotes Vale, un nivelcito más Y no sé cuánto llevamos de grabación Yo creo que le podríamos dar un ratito todos los días A este videojuego Muere, bicho Está guapo Es como la mecánica del Mario Kart El deluxe El 8 El Mario Kart 8 deluxe Que puede llevar dos objetos En el Mario Kart 8 normal Solo podía llevar uno Estamos hablando del de la Wii U Y luego en el deluxe Ya puedes llevar dos Pues aquí igual En los Marios originales Solo podías tener una mejora Y no guardarte otra Y en este pues sí se puede Lo que no sé si en los Diría que sí, ¿no? Eso no es nuevo En el Mario New Super Mario Bros Estaba eso Adoro la música Adoro los porros Toma, bicho Vale, tenemos Tubería colorada Esto nos lleva algún secretinho Ahí está Este bicho Nos tirará Ah Nueces Para que saltemos Y pillemos eso Pero No es tan fácil Hay que saltar Justo Ahí está Ahí está Menos mal Vale, ya podemos salir de aquí Nos largamos Oh Dios Se nos puede liar Oh, le puedo hacer un sándwich Let's go Vale Vale Y si entro aquí No hay nada Let's go Vale ¿Cómo rompo esto ahora? No puedo No puedo, ¿no? Vale Voy a pillar esto Porque si no Se nos puede liar Vale Igual con esto Ahí está Toma Bien Vale Ya tenemos las tres monedas Moradas Y ese tiene Una invitación al mundo De los puerros Oh, un montón de estrellas Ah, vamos rompiendo todo No pasa nada Y que se acaba Vale, vale, vale Nos van dando Más estrellitas Eso está bien Vale, se acaba el nivel Puede ser Eh, me he dejado la esta Ahí está Pillamos la semillita Facilito En los primeros niveles No hay fallo Uepa Oh, yes Pues nada Tercer nivelito Completado Facilito Esto es el tutorial Básicamente No sé cuántos niveles Tendrá Como 100 O algo así Pues nada Yo creo que vamos a dejar Aquí la historia De Luigi Vamos a guardar Y nos veremos En el siguiente Yo creo Voy a intentar editar esto Aunque no sé Si haga falta Porque soy un pro No es Mario No olvidéis dejar like Y suscribiros Hasta la próxima Yo creo que vamos a dejar Yo creo que vamos a dejar